como están gente de youtube estamos aquí en un vídeo tutorial el primer vídeo tutorial de de maincra de maincra estamos con el señor federico y no acabo de matar al pollo maldición lo siento muchachos lo siento lo siento no era mi intención no te vayas no te vayas era mi intención aquí ya es el cuerpo de federico aquí ya se sus plumas aquí ya se su tumba un honor haber pasado tiempo contigo un honor haber pasado tiempo fuiste un gran pollo me ayudaste y me acompañaste en la creación del siguiente tutorial gracias federico